Máxima de 21, tiempo seco por la tarde y pronóstico de precipitación en 60% con un valor por la noche entre los 17 y hasta los 18 grados. Para próximos días a planar actividades, miércoles y jueves máxima de 26 a 27, regresa el calor intenso, hay que protegernos los valores mínimos entre los 9 y hasta los 10 grados. El día viernes ligera nubosidad, pero con temperatura elevada entre los 27 y hasta los 28 grados.